pues si continuamos con la diversión pues este día venimos con otro nuevo vídeo venimos con otra nueva sonrisa y nos han puesto unos jueguitos para un jueguito bonito a quien le gustan los retos? a mi! a todos? a todos? a todos! a quien no le gusta perder? a mi? a mi? a mi me gusta perder por como estaba perdiendo yo y la llamé a mi a mi también? usted cae que aquel día me hizo perder? a mi? a mi? a mi? a rompió el corazón marrón quítese! quítese! va pues entonces vamos a casi ya el reto no este hay gracias gracias a su vitor que hizo posible este reto? este reto más que todo pues aquí estamos dándole ya inicio lo que es al al reto que ha puesto el suscriptor el gato negro así le dicen a él el gato negro el gato negro el gato negro el gato negro no pues ahí gracias gracias ahí este al suscriptor al gato negro por el hecho posible este reto pues ahí le agradecemos mucho pues y y si él quiere patrocinar más retos pues bienvenido sea aquí los esperamos así es y pues aquí en este casi meterlos de lleno al reto pues también ya casi va a ser mi cumpleaños va ¿cuándo va a ser? ¿cuándo va a ser? 27 de julio 27 de julio ¿cuántos años? el 28 de diciembre ¿cuántos años cumple? 13 13 si ¿y todos quedamos jugando? yo mis 15 mil es más grande y 13 tienen ¿y Pedro? yo para que los cumpla hasta el otro año hasta el otro año ya pasó ya ¿y el chido también va? el primer mes del año el 18 de agosto los cumplo 14 el 18 de agosto ¿y Ronald? el 28 de diciembre casi el 31 ¿y Yasmín? yo en abril el otro año ¿el otro año? ¿el otro año? ¿el otro año? el otro año ¿igual que María Elena? ¿crees que? ¿crees que lo oye? los santa claus no van a ser el 18 el 28 el 28 el 28 a ver si es cierto el 24 ¿y Vladi cuándo los cumple? es que como dije 24 me acordé de mi cumpleaños pero no me acordaba era el 24 de diciembre los bichos dije que como yo yo cumplo el 28 de diciembre y no ya nada descolorado pues bueno entonces hoy si preparémoslo ya ay prepárese ay prepárese preparémoslo ya al reto más que todo gracias al gato negro por haber hecho posible este bonito concurso va y pues aquí en este en este reto pues no van a poder ver ni a Naila ni a Lucerito ni a la otra muchacha va este no sabemos que está pasando con ellos pero no se han hecho presentes lo bonito que estamos todos aquí nosotros dándole con todos así es ya hasta llore yo no llore vaya entonces vamos al primer participante vamos a ver quién le toca vaya 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 cronómetro aquí está vaya no no en el tiempo ¿cuánto van a dar? me avienta 3 minutos ya usted me dice cuando iniciamos ya espera 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 cálmela no tiene que ponerlo chinito y tengo el cartón vaya aja vaya este Vlady cuando tenga cronómetro listo me das enseña bueno vaya chino 2 ya vaya chinito tiene 3 minutos abrale más 3 minutos vamos chino vamos chino, usted puede vamos ya chino tiene que abrirlo más chino para que le baje vamos, ahora que rico acuérdense que de eso hacen el pastel vaya chino si usted ahí manda si usted ahí manda si usted aguanta con dos o con uno ahí se queda chino cuela vamos, vamos pasa el otro cartón que dice dale vuelta y ponle esto ahí vamos, tú puedes chino, chino, usted puede dale chino dale chino pero si no hay que ya, se rinde no que le pasa no se viente vamos chino escoge el más chiquito que todos están iguales el más grande agarra bueno, usted le gusta el más grande bueno, entonces aquí tenemos el primer participante tenemos al chinito vamos, vamos dale chino tú puedes dale chino chino usted puede rendir también chinito si, usted diga usted diga como un minuto como 48 segundos para pensar para reaccionar para reaccionar yo voy a llorar para inhalar chino 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 bueno, entonces tenemos al chinito participando en el reto de comer huevo ya lleva cuatro de una así es de una guau qué vamos chino tú puedes chino chino lo venció le falta uno más chino le falta uno más dale, dale cuánto va el cronómetro dos minutos treinta y ocho vamos chino chino tú puedes es que así es chino tú sabes ya se ha costado uno más chino dale chino dale chino vamos tiene 11 segundos 11 9 8 7 6 5 4 3 vamos 2 1 6 ahí está ahí está chino estamos chino no hay ningún no se me falle llámelo están buenos vaya chino le voy a ayudar le apuntamos si apunta ya el chino lo del cronómetro 3 minutos 3 minutos el chino ya lo ganó ya 2 por minuto 2 por minuto cuánto se tomó el chino vamos a ver que así era chino de un sub el chino el chino ya tomó 2 4 6 bajo el agua ya va ahora va el que todos sabemos que va a ganar vaya entonces ahorita llevamos a a Ronald ya va 6 huevos a la cuenta de 1 2 3 dele 3 minutos lleva Ronald huele nervioso estoy casi no le tiembla la mano otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez aparte aparte aquí los del chino ¿cuánto lleva Ronald ya? 1 1 Ronald lleva 1 ahorita no 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 Ronald no tiembla Ronald no tiembla solo brinque usted tiene usted tiene domo usted púyele quiebrale más a la orilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ronald! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡En serio! ¡Ah pues este! ¡Cámbélelo! 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 ¡Dale! 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 ¡Está empollado! Es que rompan desde aquí mireme de la parte de... ¡Cámbé! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ronald! ¡Casi no está nervioso! ¡Mire cómo le tieban a la mano con cámara! Bueno pues estamos en el curso de tomar huevos ¡Vamos Ronald! ¡Gracias Ronald! ¡Gracias Ronald! ¡Llama Ronald! Es que... ¡Es de un solo! ¡No llamo Ronald! ¡Doy cuando llamo! ¡Doy cuando llamo mucho! ¡Van 2! ¡Doy lleva Ronald! ¡Cuántos minutos! ¡Cuántos minutos! 1 minuto! ¡1 minuto! ¡17! 18 segundos! ¡19! ¡Van 3! ¡Ay! puede descansar o como sea! ¡Puede descansar Ronald! ¡Fijate yo como dice! ¡Despacito! ¡Trague! ¡Dame eche una raja de limón hombre! ¡No puedo! ¡Ay chino! Yo creo que si me ganaste ¿Cuánto llevo el tiempo? Un minuto cuarenta y dos ¡Ay Dios mío poderoso ayúdame! ¡Para adentro! ¿Cuántas llevas Ronald? Tres Ronald Relajate ¡Esto es huevito! ¡Esto es para que se queja pues! Pues si va a caer ¡Ay que rico está! ¡Ay que rico! ¡Pero es que están buenos! ¡Puros huevos sabes! ¡Mira este café ya vino! ¡Por un lado! ¡No lo vayas Ronald! ¡Miren son voladitas! ¿Cuánto va el cronómetro? ¡Dos diecisiete! ¡Ya para allá eche un pandolfo! ¡Ay mi Ronald chiquito! ¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Renaje! ¡Renaje Ronald! ¡Renaje Ronald! ¡Se puede rendir si ya no aguanta Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Tené 19 segundos! ¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Renaje Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Tené 19 segundos! ¡Tené 19 segundos! Bueno entonces Ronald... ¿Cuánto? ¿Cuánto ha pasado? ¡Tres minutos! ¡Seis huevos y tres minutos con un segundo! ¡Con un segundo! ¡Ah! Pues entonces Ronald... ¿Y el chino? ¡Tres minutos! ¡Cá vale! Porque ya había terminado... ¿Y Ronald? ¡Tres con uno! ¡Un segundo más! ¡Casi el otro segundo! ¿Quién va? ¿Cómo se llama? ¡Si Pedro lo hace en menos de tres minutos! ¡Ahorita el chino va! ¡Lleva al primer lugar! ¡Ahorita el primer lugar va al chino! ¡Yo voy por el segundo! ¡Lo que me aflige Pedro y Cristia! ¡Ah! ¡Ves la mariana y la hay a mí! ¡Y blablabla! ¡No sabes! ¡Y si huevos! ¡Ahí está! ¡Vaya entonces! Ahí los vamos invitando a que no se pierdan en el próximo video... ¡Porque va a estar bonito! ¡Esto se está poniendo! ¡A la llave interesante la cosa! ¡Se está poniendo de no perderse estos videitos! ¡Porque van a estar bonitos! ¡Así! ¡Estamos en la gran comelona de huevo! ¿Quién comerá más huevo este día? ¡Aquí lo averiguaremos! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Tienen que irlo descubriendo serie tras serie que les vamos a estar mostrando! ¡Bendiciones para todos! ¡Y ya continuamos con el próximo video! ¡Bendiciones!